Bueno, creo que todos sabemos lo que significa la continuidad en el fútbol y más para un hombre de la trayectoria y la dimensión de lo que significa Arturo para la selección nacional. Seguro que todos estamos… él debe conservar mucho equilibrio, yo conversé con él justo, inmediatamente llegó, le solicité que por favor mucha cordura, mucho equilibrio, que no es fácil, no es fácil por todo lo que él ha venido realizando, pero que no debe desesperarse. La situación del Barcelona, ustedes han visto los resultados, han visto el comportamiento del equipo, la transición en que está el Barcelona, lo que está intentando el profesor Valverde, no es fácil para los jugadores comprender eso.